Se celebra el campeonato de Europa de cuerpos de policía, en el que participan los carabineros italianos, la gendarmería francesa y por supuesto la guardia civil. Se celebra el campeonato en la Alpujarra de Granada, más concretamente en Mecina Bómbaro, y consiste en capturar el menor tiempo posible el conejo más grande. Los primeros que salen, los carabineros italianos, con un fias estilo azul maqueado en busca del conejo más grande. Y al cabo de dos horas aparecen con un conejo de cuatro kilos y medio, que se lo habían encontrado allí cerca de Almería. La pareja de guardias civiles estaba formado por el cabo García y el número Rodríguez. Se miran asombrados y le dice Rodríguez a su cabo, hostia mi cabo, la vinque paolla, no ni nada, pedazo de conejo que han cogido los espaguetis estos. Psst, tranquilo Rodríguez, que estoy aquí. La guardia civil de Granada, los mejores del mundo mundial. Llega el turno a los franceses, a los gendarmes, y se van por allí pa' arriba cerca de los bérchules en Alpujarra de Granada. Con su megana, zurto, maqueado, pasan dos horas, tres, cinco, y cuando la gente empieza a impacientarse y ya estaban hasta los cojones, aparecen los gendarmes con un conejo de diez kilos. Psst, mi cabo, coño mi cabo, que pedazo de bicho traen estos franchutes. Pues mis cojones que estos franchutes nos los vamos a ganar, que nos tiran las fresas y nos tiran todas las hortalizas de Almería allí en la frontera. Qué bono podemos con ellos, mi cabo, que no. Psst, tranquilo Rodríguez, que estoy aquí, el cabo García y Granadino, po, la vinque polla. Por fin le toca a nuestro amado y respetado cuerpo. Coge sus cuatro latas verde y blanco y toma su rumbo desconocido, atravesando pa' allá, pa'l marquesado. Pasan dos horas, ocho, un día, tres, y hasta una semana, y cuando todo el mundo ya lo daban porque habían perdido, allí a lo lejos en una pista en la sierra se ve bajar cuatro latas a toleche y pitando. Pepe, pepe, cojones. Y si es la Guardia Civil, tirando del freno mano y haciendo un trompo de lo que pesaba el conejo. Y dice, shhh, quietos parao, aquí está nuestro conejo, 122 kilos que pesa el bicho. Los jueces se miran con extrañeza uno a otro y le dicen, conejo, conejo, oiga, pero si eso es un cerdo. Qué hostia. ¿Un cerdo? El cabo García le mete un sopapo al marrano, le pega una patada, lo pone panza arriba y dice, shhh, ¿tú qué eres? ¿tú qué eres? Y el marrano contesta tapándose la cara y llorando. Dice, un conejo, mi cabo, un conejo. Jajaja.